Muchos creyeron que yo estaba muerto, pero estoy de pie Muchos dijeron que de esta prueba no me levantaría Se volaron cuando en el camino me vieron caer Pero con la ayuda de Dios yo me levanté Prepárate para recibir la unción de Dios que fluirá en ti Doble porción recibirás después que pase el proceso Prepárate para recibir la unción de Dios que fluirá en ti Doble porción recibirás después que pase el proceso Muchos creyeron que yo estaba muerto, pero estoy de pie Muchos dijeron que de esta prueba no me levantaría Se volaron cuando en el camino me vieron caer Pero con la ayuda de Dios yo me levanté Prepárate para recibir la unción de Dios que fluirá en ti Doble porción recibirás después que pase el proceso Prepárate para recibir la unción de Dios que fluirá en ti Doble porción recibirás después que pase el proceso Así como aquella mujer que habla la palabra de Dios Dice que aquella mujer no tenía nada en su casa El profeta le preguntó a aquella viuda ¿Qué tienes en tu casa? Entonces esta mujer respondió Solamente un poco de aceite en una vasija El profeta le dijo Trae ese chin de aceite que hay en tu vasija Que hoy vamos a multiplicar Esos pocos que te quedan Ese chin que te queda hoy lo vamos a multiplicar Vete busca vasija Busca vasija para multiplicar El aceite que te queda Vamos a armar multiplicación hoy Yo no sé que el diablo te ha dicho Yo no sé que Satanás te ha quitado Pero hoy Dios va a multiplicar Lo único que te queda Los únicos recursos que te quedan Van a ser multiplicados Bajo la unción de Dios El enemigo se creyó Que se quedaría con mi bendición Me golpeó duro Pero no me destruyó El enemigo se creyó Que se quedaría con mi bendición Me golpeó duro Pero no me destruyó Y 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 no me destruyó Sino el propósito me empujó Prepárate para recibir La unción de Dios que fluirá en ti Doble porción recibirás Después que pase el proceso La unción de Dios que recibirás La unción de Dios que fluirá en ti Doble porción recibirás Después que pase el proceso Recibirás, tú recibirás Tú recibirás, tú recibirás Tú recibirás la unción de Dios Tú recibirás, la unción de Dios Tú recibirás, recibirás Recibirás, recibirás Esa unción, ese poder Esa doble porción Tú la recibirás, recibirás Recibirás, recibirás Recibirás, recibirás Esa unción que el diablo te quitó Es que de nuevo la recibirá, y la recibirá Doble porción, doble porción Yo profetizo, yo profetizo que la recibirás Doble porción, doble porción